¿Necesitas introducir varias líneas en una misma celda en Excel pero no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo videotutorial te voy a enseñar dos métodos fáciles y rápidos para hacerlo. Bien, aquí como podéis ver te voy a enseñar el primer método. Para ello vamos a hacer clic en esta celda y vamos a escribir lo siguiente. Los mejores tutoriales en Tutowindies. Bien, como puedes ver cuando escribes este texto pues no te va a caber en lo que sería una misma celda. Entonces va a ocupar las cerdas que tengas al lado. Sin embargo tú lo que quieres es que este texto esté en una misma celda ocupando varias líneas. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, para el primer método es muy fácil y tan solo tendremos que ir a la celda donde inicia la frase o el texto. Hacemos clic aquí y ahora vamos a ir aquí arriba a la izquierda a Inicio. Una vez dentro de Inicio nos vamos a ir a Alineación y en Alineación le vamos a dar a Ajustar Texto y vais a ver cómo automáticamente ya lo que sería la frase va a encargarse de ocupar varias líneas en una misma celda. Pues bien, este sería el primer método. Y para el segundo, pues mira, el segundo método también es muy sencillo. Vamos a escribir aquí el mismo texto. Vamos a poner, por ejemplo, Los Mejores. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se pondría la siguiente? O sea, ¿cómo sigue la oración pero en una línea abajo? Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar el teclado virtual para que lo veáis mejor. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pulsar la siguiente combinación de teclas. Pulsamos la tecla Alt más la tecla Entrar o Intro o Enter, como se diga en tu país. Y vais a ver cómo la oración sigue abajo. Y como era, Tutoriales. Nuevamente le damos a Alt más Entrar. En. Nuevamente a Alt más Entrar. Tutowin. 10. Y por último, para cerrar todas estas líneas y que quepan en una misma celda, le daremos a Entrar. ¿Vale? Y listo. De esta manera tienes dos métodos bastante efectivos para poner varias líneas en una misma celda. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el tutorial? ¿Te ha servido? ¿No te ha servido? Puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Tutowin10. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que podría llegar a interesarte. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!